Bueno amigos, un saludo para todos. Bienvenidos a una sesión más. Hoy, lunes 7 de diciembre del 2020. Vamos a hacer el análisis de la semana para el mercado. Muy sencillito. Veo, estoy analizando ahorita, veo que no hay muchas oportunidades. Es uno de los consejos que les voy a dar. Siempre trato de darles información, contenido de valor. Y muchas personas creen que en el trading usted tiene que estar metido todo el tiempo, que todos los días tiene que invertir. Hay demasiadas personas haciendo las cosas mal. Si usted ve que otra persona está tomando entradas en todo momento, de pronto el sistema que él utiliza o el mercado en el que él trabaja o lo que él hace, le está generando tanta cantidad de entradas, tanta cantidad de dinero. Usted tiene que enfocarse en lo suyo. Por ejemplo, mi sistema en este momento no está dando entradas. Entonces, yo tengo que ser paciente. ¿Para qué? Para esperar a que mi sistema me dé una entrada. No es que yo me la voy a inventar solamente por el hecho de entrar, porque los otros están entrando. Nos dedicamos a muchas veces cometer el error de tratar de hacer lo que hacen los demás sin enfocar más en lo de nosotros. ¿Listo? Entonces, ahí un consejo bien importante. Siempre espera que su sistema sea el que le dé la entrada y no se las vende. Voy a compartirle la pantalla aquí para que ustedes van a revisar. Venimos viendo lo que era el calendario económico. Aquí en el calendario económico voy a colocar esta semana, voy a colocar impacto alto. Y vamos a ver, ya hay menos noticias. Obviamente empezamos a entrar en el mes de diciembre. Y solamente tenemos decisión del tipo de interés del Banco de Canadá. Se mantienen las tasas iguales. Y por acá tenemos otra del Banco Central Europeo. Eso mantiene igual desde hace muchísimos años. Y creo que no hay nada más. Una semana de noticias importante fue la semana pasada. La próxima semana de pronto podemos volver a tener noticias con las noticias de la PED y todo ese tipo de cosas. Pero ya. Al final, ustedes saben, yo me dedico 100% para un análisis técnico. Y lo que tenía disponible era el LibraUD. Y yo estaba esperando un pequeño retroceso en el marco de tiempo de una hora. Aquí me dejaba un order block. Tenía la orden pendiente. El precio se va hacia abajo. Y pues bueno, desafortunadamente no sube a activar la orden. Quiebra hacia abajo y ahorita ya viene haciendo bajos más bajos en el marco de tiempo diario. Lo vemos como se desploma fuertemente. El próximo nivel de llegada puede ser este order block de aquí. Más o menos en el 1.77.500. Podríamos estar esperando que el precio prena. El resto tiene caída libre. Listo. Libra Yen. Quebrando hacia abajo. Como todas las libras están en un desplome impresionante. Quebrando hacia abajo. Ahora lo que hace el precio es dejar un bloque en la zona superior. Que yo podría estar esperando. Vamos a ver. El bloque conecta perfecto con la zona del 78. Y en caso de que el precio vuelva acá. Tendríamos un hombro. Cabeza a hombro. Para seguir vendiendo. Libra acá en el marco de tiempo diario es súper profundo. Se va a las profundidades del océano. Podríamos decirlo. Si ya. Ahí bastante, bastante lejos. Y el bloque que queda antes de la ruptura. Se está de aquí. Y el bloque que queda es este. Y simplemente pues lo vamos a trazar. Un truco de Juan Camilo Beltrán. Voy a utilizar el modo Magnet con el Control. Y me facilitó bastante, bastante la vida. Porque realmente usted puede trazar las herramientas. Un de Control. Y mire que se activa el modo Magneto. Bueno, ahí se me quedó mal hecho. Si un de Control. Luego también un de Control acá. Y luego ya corre. La herramienta y le queda perfectamente trazado. Conecta muy bien en el precio de 1.73.200. El order block con el 78.6 del PIB. Si hay un retroceso aquí podríamos buscar ventas. Vibra dólar también quiebra finalmente hacia abajo. Estaba bastante, bastante potente el movimiento. Hacia arriba. Se demoró y finalmente termina yendo hacia abajo. Aviano completa movimiento. Vibra neozelandesa en caída libre. No alcanzó. Miren que también tenía una posibilidad aquí. Está esperando a ver si el precio regresaba. A esta zona para tomar un trade. Pero no lo hizo. Entonces yo simplemente borro el PIB. Borro el order block. Borro todo esto. Y vuelvo e inicio el análisis desde cero. Viene de rebotar de una zona importante. Ahí está el bloque. Que vamos a ver si enero bajo o más bajo. Como lo está haciendo ahorita. Para trazar un nuevo bloque. Y volver a configurar. Ok. El IOS dólar haciendo un rebote importante. En el menos 61.8. Y bueno vamos a ver si el precio puede superar este nivel. Por ahora no lo hace. O sea que con un movimiento bajista. Y el dólar llega en la misma situación. Para mí está en un movimiento bajista importante. Como lo vemos aquí. Rompe la línea de tendencia. Volve y la busca. Por si el precio comienza a caer. Trazo el Fibonacci de arriba a abajo. Deja el order block. Y el precio se mete a esta zona relevante. En ese orden de ideas. Lo que estoy viendo aquí. Estoy esperando que el precio llegue a esta zona. Se meta un poquito más. Yo estoy esperando que el precio se meta un poquito más. Esperando algo parecido a esto. Cuando rompe el retesteo me voy en venta. Todavía está dentro de la zona. Entonces es válido. Vamos a esperar a ver que pasa. El alfranco continúa cayendo. Usted continúa cayendo. No da retrocesos. Aquí apenitas. Me acaba de tirar la primera vela verde. Con la que podríamos de alguna manera esperar un retroceso. Pero miren. Pongo la vela y boom. Entonces se sigue yendo. ¿Sí? Eurodolar en la misma situación. Si el dólar está cayendo. Eurodolar a las nubes. Obviamente. Como está ahí. Nada queda retrocesos. Están en la misma situación. Viene. Hace un retroceso perfecto. El order block diario. ¿Sí? De ayer a hoy. Después de la apertura. Podemos revisar. ¿Dónde está la apertura de ayer? ¿Por qué debe estar el gap? Mírenlo aquí. Aquí está el gap. Abre. Viene. Toca los dos bloques. Y boom. Explota el precio. Son muy importantes. Esas son las de los order blocks. En caso de que el precio. Miren el rebote diario que vive ahí. En caso de que el precio. Ahí está el rebote diario. En caso de que el precio haga un retroceso. Más o menos este nivel nuevamente. El 1.74. Se podría buscar nuevamente movimientos hacia arriba. ¿Listo? Bueno. Audecat. Miren lo importante. Lo interesante que se ve ahorita en la Audecat. Cuando nosotros estamos viendo movimientos hacia abajo. Yo que tengo que hacer aquí también. Tengo que venir y trabajar el Fibu. Aquí está. Que fue también un movimiento que se trazó de arriba a abajo. Miren cómo conecta el Fibu con el 61.8. Y el order block. Es una zona muy muy importante. Voy a ver el marco de tiempo más pequeño. Y en una hora podría yo estar revisando. Que posiblemente el precio. Aquí en esta zona. Vaya hacia abajo. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar precios. Ahora. Arriba. Vamos a decir. Me hace un bajo. Ojalá me guste cuando se enreda el precio aquí. Porque cuando se enreda luego me quiebra. Y en el retroceso podría comenzar un descenso. Lo que voy a estar esperando. Audecat. Un rechazo en esa zona. Es lo más probable. Es lo más, 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 más probable. Si nosotros estamos aquí en una línea de tendencia. Pues también podríamos estar revisando. Que el precio. Puede llegar hasta esta zona. Y empezar a caer. ¿Listo? Audecat. Finalmente. Miren. Igual. Explota en este nivel del order block. Maravilloso. Así. Y ahora en un marco de tiempo más pequeño. Miren cómo me hace un alto más alto el precio. O no me hace a mí. Hace un alto más alto. El Audecat. Entonces voy a esperar. Venga de aquí para acá. Cualquier movimiento. Por ahora va siendo así. Voy a trazar también el order block. Ahí está el order block. Es la última vela. En cuatro horas tengo un bloque más grande. No está enorme. Está gigante. Pues si ustedes ven aquí. Lo único que tengo. O lo único que podríamos tener. Sería una conexión con el 78. Entonces. Si no lo único que tenemos es la conexión con el 78. Tenemos un precio de 77 casi cerrado. 77.020. Pues es un buen nivel. 77.020. Para que si el precio retrocede hasta aquí. Entonces podríamos buscar un buen punto de entrada para arriba. Listo. El oro. Un movimiento explosivo. Va con toda. Tenemos un order block en esta zona. Bastante, bastante interesante. Va con muchísima fuerza. Ahorita lo que voy a esperar. Es saber si el precio. En esta zona. Miren como rompe, retestea y arranca. Aquí en esta zona tiene algún tipo de disenso. En el marco de tiempo diario no me gusta que perfora el 78. Vamos a ver si va en el día. En el transcurso del día. Y se devuelve. Y cierra por debajo del 78. Rebotando aquí en el order block. Es muy probable que en el 18.70 tenga algún tipo de rebote. Vamos a mirar el. La zona pending orders. Como lo que cargue. Esta paginita de banda se pone lenta. Y vamos a ver el oro. Yo creo que en 18.70 debe tener bastantes. Órdenes de venta. Vamos a revisarlo aquí. Como lo que cargue. Ahí está. Ventas. 19.50. Aquí está. En 18.60. Tiene muchísimas. Y en 1900. No, pero eso ya es otro paseo. Las órdenes las tiene en 18.60. Hay bastante cantidad de órdenes en 18.60. Que es un número cerrado. Por si lo vuelve a tocar. Eso es lo que yo estoy viendo. Están esperando ahí en el 18.60. Para vender. Hay muchas órdenes de venta ahí. Entonces. Eso rebota. Se mete aquí en el order block. Vamos a ver si da un rebote. En el marco de tiempo diario. Cierra por detrás de 78. Y eso me indicaría. Bueno. Movimientos a la baja. De esta manera. Aquí en el marco de tiempo de 4 horas. Todavía no observo. Volúmenes. Potentes. O sea. De liquidación. No lo observo. Aquí hay un volumen potente de subida. Pero todavía no veo el asmartillo. Que dejen algún rechazo. Y va a dar todo volumen. Para confirmar que el precio puede comenzar a caer. Se metió el order block del oro. Entonces. Lo pongo. Aquí con. Banderita amarilla. Eurojen. Pegaba ahí. No veo nada. Euro neozelandés. Hacia arriba. Necesito que hay un retroceso. Para poder comprar. Eurod. Viene apenas haciendo el retroceso. Lo conectamos aquí con el 78. Y aquí. Miren lo que sucede con Eurocat. Eurocat se pone bien. Bien interesante. Porque llega a esta zona. Fue en el 78. Rebota ahí. Y está pegado. Maluco. Y miren lo que intenta hacer el precio del Eurocat. Primero. Primero que tuvimos. Ruptura. Retroceso a esta zona. Y posible caída. Es muy natural. Hombro. Cabeza. Y hombre. Muchas personas que van a vender aquí. ¿Sí? ¿Qué estoy observando yo? Bueno. Aquí voy a organizar esto. Ahí estamos. Ruptura. Retroceso. Estoy observando un movimiento mucho más fuerte en diario hacia arriba. ¿Sí? Y eso que estoy observando viene aquí a un retroceso. Y podría comenzar a subir. ¿Qué voy a hacer? En Eurocat. En este momento tengo cambio de estructura. Cuando llega a la zona. Viene que el precio llega acá abajo. Hacia un máximo. No puede. No puede ir hacia arriba. No puede ir hacia abajo. Y termina definiéndome hacia la zona superior. Es muy probable. Pues si retrocede aquí. Más o menos a este nivel. Al 1.55 cerrado. Para comenzar un movimiento del sistema. El 1.55 es un super nivel. ¿Sí? Lo único que voy a esperar en este momento. Es una vela roja. Para poder confirmar el Fibonacci. Por el momento lo trazo de aquí. Realmente esta es la última que tengo. ¿Sí? Alargo esto. Y trazo el order block. Que es esta vela de aquí. Al trazar ahí el order block. Observo. Que el único nivel que me conecta es el 78. Y que el 55 cerrado es la mitad del order block. Entonces. En ese precio. Podríamos estar buscando algún tipo de movimiento hacia arriba. ¿Sí? Y ahorita voy a esperar a ver que cierre esta vela de una hora. Y cierra por debajo. Pues podríamos colocar una orden. Una orden que más o menos sería algo parecido a esto. No estoy diciendo que la voy a poner ya. Pero. El precio de entrada a 1.55. Estamos en un gráfico de horas. Entonces el stop loss va aquí. Abajito. De lo que es el. El order block. Yo creo que lo podrían poner aquí a. 10.11 pips. Vamos a poner 12 pips. 12 pips. Y el profit a menos 27. Estamos hablando. De una relación riesgo-beneficio. Un poquito mayor a 7 a 1. 86 pips de ganancia. Algo así. Un 7 a 1. En un trade. Podría dar una muy buena relación. Vamos a ver si en la zona pending orders aparece el eurocat. No sé si aparece el eurocat. No lo he buscado. Normalmente aparecen pares más majors. Que tienen que ver con el dólar y esto. Pero pues voy a revisar el eurocat. Euro de eurofan color. No, no aparece. No aparece el eurocat aquí. Bueno. Ni modo. Pero hay una buena posibilidad. Voy a esperar una vela roja para poder ya finalmente poner la orden. Pero eso es más o menos lo que estamos viendo. ¿Listo? Neosel andes dólar. Neosel andes dólar. Viene en un movimiento interesante. Parece que hace un bajo. ¿Sí? Ese bajo no es capaz de perforar el eurocat. Como ustedes pueden ver, no lo perfora. Ahora, quito esto. Quito esto. Y observen lo que está sucediendo. Ahora está generando un alto más alto. ¿Sí? Este alto más alto posiblemente se me da un retroceso aquí. A la zona del 70 a 200 en promedio. Podríamos tener buenas posibilidades de comprar. Entonces, si el precio retrocede, ¿qué es lo que hace? Abajo, arriba. Abajo, arriba. Alto más alto que el anterior. Viene de rebota arriba. Es una zona importante. Poner el precio y llegar hasta aquí. Y nuevamente empezar un movimiento de subida. En Neosel andes dólar. Simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Neosel andes cat. Ahora termina su movimiento bajista. Tengo que venir y corregir aquí. Ahí está. Precio más bajo. Corro el fibo. Y otra vez el punto más alto es el punto más bajo. Y voy con un retroceso fuerte. Aquí es la zona del 78. 91.250. Para ver si puede seguir vendiendo. Y el neozel andes yen. Mirenlo como hace un alto más alto. Retrocede. Pega ahí. Y estoy esperando un alto más alto. Por ahora no se genera. O bueno. Ah, no. Sí, ya. Ya se generó. Viene de rebotar del 78. Posible movimiento un poco cabeza a hombro. Ustedes pueden ver ahí. Y simplemente vamos a hacer lo mismo. Viene de rebotar. Miren. Rebota en la mitad del order block. Rebota en el 78. Hace un cambio de estructura. Un alto más alto. Generada la roja. O sea, se va dando el plan a perfección. Yo puedo trazar el fibo de aquí hasta acá. Sin ningún problema. Corro esto. Trazo el order block. De aquí a acá. Sin ningún problema. Corro esto. Y miren dónde me está quedando. Y de hecho, si yo trazo el fibo, realmente voy a ir desde aquí. Miren esta zona del 7343. Es una maravilla. Es un precio bien, bien interesante. Ahora, voy a esperar. Faltan obviamente 36 minutos. Para que cierre esta vela. Y cuando cierre esta vela, hay posibilidades. De entrar aquí, creo que era EuroCat. Que también tenía posibilidad. Y me oscilan desde aquí. En este orden, yo podría estar planteando una entrada en promedio en ese mismo nivel. En promedio. Si yo hoy miro los números cerrados. 73, 200. Este aquí es un número súper, súper importante. 73, 200. Yo pondría la orden un cachito más acá. 73, 150. Sí, 73. 150. Me va muy arriba. Se me sube mucho. No, ahí está bien. 73, 150. Y voy a dar la relación riesgo-beneficio. Más o menos así. Me quedó bien. El stop loss. Abajo del order block. Son 7 pips. Y no sé cuánto, cuánto tienen, porque si lo pongo en el 200, y ya es una cuestión de análisis, ¿no? Voy a mandar el profit a menos 27 de una vez. Perfecto. Se conecte aquí con este 500. Ahí está. 73, 500 de profit. Miren que si lo tiro al 73, 200, no me alcanza a dar el 3 a 1. Entonces yo tengo que empezar a... Ese lo tenemos en 73, 0 de 72, está bien. Es el final del order block. Pero de 70 lo podría poner. Y aquí tengo que empezar a bajar para buscar mayor relación riesgo-beneficio. A ver si ustedes ven aquí como yo corro esto. Yo empiezo a bajar el precio de entrada y obviamente la relación riesgo-beneficio va mejorando. En el 180 tampoco me da. Por eso me decanto un poquito más por el 150. Sí, ahí está. 4.38. 8 pips stop loss y 35 pips de ganancia. Es más o menos lo que estamos planteando aquí en el New Zealand. Y para que lo tengan ahí en cuenta también, ¿sí? Entonces, como les decía, los precios se van acomodando. Yo vi el precio por la mañana, no había nada. Ahorita ya son las 10, esta es la vea de las 10, las 9, las 8, las 8. Yo vi el mercado, no había nada, no había ninguna ruptura, no había nada, nada, nada. Por eso empecé el video, haciéndole lo que les dije. Ahorita ya se empieza a acomodar. Bien interesante. Y pues bueno, cuando el mercado da las oportunidades, pues hay que tomar. Listo. Miren que aquí el precio no retrocede a esta zona. Yo lo único que tengo que hacer es corregir nuevamente. Hacer un pibonacci. Punto bajo al punto alto. Alargar. ¿Sí? Hacer un order block. Alargar. Y miren cómo el order block me conecta con el 78. Un precio interesante que donde el C venga para acá, hay una buena posibilidad de comenzar a subir. ¿Listo? Eso es. El US-30 en este momento termina. Su posición alcista. Una posición bien, bien interesante. Fue muy sencillo. Lo mismo. Hace un alto más alto. Retrocede. Conecta la mitad del order block. Y el precio ahí comienza a subir. En este momento se espera un retroceso fuerte. Si nos venimos a un marco de tiempo más pequeño. Ya llegó al muy primero del 97, más fácil llega al segundo. Pero en un marco de tiempo más pequeño. Hasta vamos a observar bastantes cambios de estructura. Vamos a ver si se alcanza nada de ver que el precio va. Toca esta zona. Pum, pum, pum. Empieza el descenso. ¿Sí? Es muy probable que baje. Nuevamente hasta acá está el 30 cerrado. Cerrado. Y de ahí ya veríamos a ver qué pasa, qué sucede. Listo. Alto más alto nuevamente. En el US-30 vamos a esperar retrocesos más o menos de este nivel. 29.800. Bien, bien interesante para volver a buscar compras. ¿Listo? Por ese lado finalizamos lo que es el ejercicio del análisis completo. Creo que ahí quedamos ya listos. Mi recomendación. Dele suscribir al canal de YouTube. Activen las notificaciones y no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que cuando lleguemos a 10.000 seguidores vamos a sortear 4 cursos presenciales para que ustedes los puedan aprovechar y aprendan completamente gratis. Mi nombre es Andrés Unica de TAC3. Comparte el video si crees que esto lo puedes servir a más personas. Ayuda a los demás. No seas egoísta. El egoísmo no solamente te quita cosas de tu vida, sino todo, 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 todo para que lo aprendan. El fin de semana había personas que me decían que no sabían por qué les pasaba las cosas, que no sabían por qué se habían quedado solos, que no sabían por qué les habían pasado las cosas, que realmente tienen que buscar dentro de sí muchas veces el egoísmo, lo que lleva a perder en la vida. Entonces compartan para que más personas lo puedan aprovechar y nos vemos entonces el miércoles en nuestro Facebook Live a las 9 de la mañana. Cualquier cosa me escriben, me preguntan, escriban en los comentarios, yo siempre respondo. Un saludito. Chao, chao.